La adolescente de tan solo 17 años de edad había sido reportada en las redes sociales como desaparecida. Todos los sábados iba a la escuela, ella a las 12 estaba aquí y ese día no ha venido la Joseph, no ha venido la Joseph. Se supone que el día sábado la estudiante abordó un taxi color rojo a pocos metros de su casa en el reparto Marvin Salazar que la llevaría a la terminal de buses para enrumbarse al colegio Filimón Rivera de la ciudad de Chinandega, pero nunca llegó. Iba para agarrar el bus ahí en la parada, pero hasta ahí no sabemos quién era el que conducía ese taxi. Y buscamos a las amigas a preguntarle si había llegado, le dijeron que no, que no había llegado a la escuela. Las horas pasaban y Jocelyn no daba señales de vida, sin embargo horas más tarde divisaron un cuerpo y dieron aviso al 118 solicitando la presencia policial en los eucaliptos, una zona inhóspita de la comunidad del pellizco occidental ubicada a 11 kilómetros al noroeste de la ciudad de Chichigalpa. A unos muchachos andaban trayendo una arena en un tractor y ellos fueron los que dijeron, llamaron, uno de los chavalos llamaron al papa y el papa supuestamente llamó a la policía. Las redes se volvieron a activar en horas de la noche de ese mismo día, cuando circularon fotos del cuerpo de una mujer sin vida. Se trataba de Jocelyn, quien fue encontrada ensangrentada entre pastizales y presentaba golpes y hematomas en la cabeza. Yo pienso que con el taxista, pero lo único, la placa que nadie se la ha cogido, porque usted sabe que quién se la puede coger sin nadie sospecha, pues que a qué venía. Nosotros solo miramos pasar el carro y ya está, pasar rápido y regresar rápido. Jocelyn se bachilleró el año pasado en el colegio Víctor Manuel Soto Gutiérrez, junto a 45 estudiantes, entre ellos Cassandra Montoya, una de sus mejores amigas y quien logró identificar el cuerpo con una fotografía, tras el hallazgo ocurrido a pocos metros de su casa. Pero no la reconocía por lo que tenía el rostro diferente y estaba demorada. Entonces vine yo y me llevé la foto a lo de la policía y me dijeron que sí que ella era. Por la ropa que ella andaba, un pantaloncito azul, camisita como roja, con negrito y de sandalita, y su cadenita que ella siempre la caminaba y la tenía. El cuerpo de la joven fue trasladado al Instituto de Medicina Legal para que se realizara la autopsia correspondiente para determinar causa de muerte y si hubo o no agresión sexual. Era una niña muy linda conmigo, una niña que no se metía con nadie. En menos de 24 horas, la policía logró encontrar el taxi rojo que manejaba ese día el cadete sospechoso, José Martín Ocampo Aburto, señalado de haber causado el espantoso crimen contra la adolescente chichigalpina. Como vecina mía, nosotros tenemos palabras como expresarle. Lo que nosotros queremos es ver que las autoridades terrenales den respuesta a nuestras inquietudes. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué? ¿Por qué llegó a ese extremo ese hombre de hacer eso? ¿Qué es lamentable? Pues nos encontramos indignados con este tipo de hechos. Que a menos de un año tenemos otro lamentable asesinato de otras jóvenes. Ocampo Aburto registra antecedentes delictivos de violación y tráfico de drogas. Fue trasladado a la delegación policial del departamento de Chinandega. Se conoció que Jocelyn actualmente se preparaba para realizar su examen de admisión en la Unaneón. Su sueño era estudiar idiomas. Su muerte violenta ha provocado la ira de la familia y de los chichigalpinos. Y le hagan justicia, porque había matado a una niña, a una inocente. Ella pues no se merecía eso, era una muchacha que estaba empezando la vida. Y que en verdad es que clarezcan este crimen, porque esto fue un crimen. Belkis Medina, Crónica TN8.